Esto es la fama en un minuto. Hoy en Jueves del Recuerdo, Ana de la Reguera estrena próximamente el crimen del Cácaro Gumaro. Aislinn Derbez está feliz porque va a tener una hermanita mujer igual que ella. Y Herubiel Ávila siempre sí se canceló el Hell and Heaven Metal Fest con pérdidas de 150 millones de pesos. Él trató pero dice que todo lo hizo por la seguridad de la gente. Si te gustó dale like y suscríbete aquí.